Yo soy una primera actriz, Cintia Clitbo no se deja de Nurka Marcos. Luego de que se desatara una polémica entre Cintia Clitbo y Nurka por Juan Vidal, quien es ahora es pareja de ambas, la vedette se lanzó contra la actriz y la llamó ardida. Verdaderamente, me da mucho reparo que ella esté pasando por una situación que la esté proyectando públicamente como una mujer ardida, cosa que no se puede borrar, no se puede tapar el sol con un dedo. Comentó sobre la controversia que generó la denuncia de Cintia en contra de Juan Vidal por lo que habría sufrido en su relación, además de que según le debe dinero. Ahora, Cintia Clitbo reapareció ante los medios y no pudo evitar ser cuestionada sobre estas palabras de Nurka, a lo que respondió, yo no puedo hablar de la señora porque como ella dice, solo somos compañeras y yo soy una primera actriz. Yo manejo otro tipo de imagen y no me interesa la imagen que la señora maneja, comentó ante las cámaras de varios medios de comunicación en una alfombra roja. La actriz de 55 años continuó diciendo, con toda pena, pero tengo muchas cosas que hacer, estoy saturada de trabajo y no me voy a poner a mercadear porque no es mi estilo. Cintia continuó respondiendo a Nurka y mencionó, cada quien y sin juzgar tiene una forma de profesión. Yo soy una primera actriz y a mí a pesar de que soy chistosa, dicharachera y me encanta echar relajo. La verdad es que soy una dama entonces no tengo nada que ver porque sería como ponerme al mismo nivel, sin criticar, pero yo no vivo de ese tipo de escándalo. Finalmente, la actriz mencionó que no quiere tener ningún tipo de problema con Nurka y dijo, que Dios la bendiga. Yo nunca me he metido con ella, ni lo haré y de hecho es una persona que aunque ella diga que no me conoce, ella sabe que sí y la quiero bien y siempre cuando ella necesite, voy a estar siempre ahí para ella. ¡Gracias!